El verde guadalquilí pasa por la hora, pasa por la hora del río Y dice que vive allí un barquerito, un barquerito muy preso mío Que quiere ser válvamo, dice a la niña de la primera No le importa la voz, ni que le cante en esa manera Un barquerito de la hora, cariño mío Se me pasa en la zona, cruzando el río Y te quiero y te quiero, maravilloso Y en tu sueño no me loco, ven que vuelva de querido